Qué bueno que continúan con nosotros, recuerden que pueden participar de la entrevista central escribiendo sus preguntas a nuestro chat en vivo, ahí en nuestro canal de YouTube. Nosotros en unos momentos vamos a estar formulando sus preguntas a nuestra entrevistada del día de hoy. Hoy vamos a conversar con doña Milagros Ortiz Bosch, directora general de ética e integridad gubernamental. No suelo halagar a ningún entrevistado, solo lo puedo hacer con usted, muy poquita gente, un monumento a la honestidad. Buen día doña Milagros, qué bueno que puede estar con nosotros. Ya me petrificó. Muchas gracias, muchas gracias. Pero prefiero ser un servido. Sí, pero no, de verdad, una servidora pública de siempre y que no se le puede sacar, señores, un hecho de corrupción. Que ni siquiera por rumor nunca se vio involucrado. Un ejemplo a seguir, ¿eh? Pero tú no quieres saber, la cantidad de veces al día o a la semana o al mes que se reciben a través de las redes, ¿verdad? Y a través de los portales y a través de los RAI y de las SAI, preguntando cuántos sueldos tengo yo, que si retiré la pensión, que si gasto en comida. Y yo hasta el carro que está allá, es mío, porque allá no había carro. O no había un carro suficiente para mí. Si no, se usaba más, se necesita más para los servidores públicos que están bajo mi cuidado. Y entonces, pues, la contestamos todas. Claro, doctora, y además usted, a lo largo de esa ya bastante dilatada trayectoria política, también tiene varios hitos, como el hecho de haber sido la primera mujer que ocupa la vicepresidencia de la República. Y a lo largo de todos estos años, todos sabemos en dónde vive, porque usted ha vivido siempre en el mismo departamento. A diferencia de muchos de sus compañeros o de otros funcionarios públicos. Y usted, a lo largo de todos estos años, ha sido testigo de todos estos hechos, de los partidos políticos que, por ejemplo, hemos visto que se han transformado también en cueva de corruptos. ¿Qué opina usted de todo eso? ¿Cómo se transformaron un partido que tenía inclusive los principios boshistas, de los que usted compartió en algún momento? Son dos cosas, porque la vida política a mí no tuvo mucho que ver con él. Primero, yo fui una militante anitrujista, muy joven, estuve siendo parte de la creación del PRD, y después fui de los que di la batalla. Juan Bosch me llamó a la Nueva, yo viví en Nueva York entonces, porque me tuve que trasladar por la salud de Juan. Y creé una empresa allá en los Estados Unidos, y me iba bien, muy bien. Y don Juan me llamó para que le ayudara a crear los comités de base, no, no, los estudios. Los círculos de estudios. Los círculos de estudios. Y llamada dos veces por él, creí que había que ayudarlo en esa visión. Entonces, eso te da una perspectiva. Yo escribí un libro dedicado al PLD y al PRD, y se trata de los métodos que crearon y cómo los olvidaron. Es un libro en el que explico todo lo que viví, porque los partidos fueron creadores, fueron creadores. Pero me sucedió que la constancia, el seguimiento de las situaciones de la corrupción, para mí, como se va uno intuyendo en estos días, es el desgano, el no seguimiento de las disposiciones legales que establece un sistema de integridad. Por ejemplo, la ley 24.204, que establece el derecho libre a la información del ciudadano, pero establece otro, la obligación de los gobiernos a informar. Es la lucha contra los vacos, la creación de la transparencia, el enseñar, el que el ciudadano conozca, te pueda juzgar que es la única manera de crearse una transparencia o una confianza capaz de crear gobernabilidad. Entonces, la gobernanza, como dicen ahora, es el lenguaje más rebuscado de estos temas. Pero yo pienso que el PRD cumplió una etapa hermosa, que fue la vocación por la democracia de la gente de base. El PRD fue una, siempre digo, que a Don Juan lo afectó mucho la ocupación militar norteamericana. Tanto es así que pasó a buscar las antípodas. Y su literatura comenzó a ser de la búsqueda de soluciones políticas allá en las antípodas, no lo que había hecho aquí. Y ciertamente la coherencia, el cuidado de un político es ver en qué falle, qué reforma y qué fue bueno. Y en esa carrera, él pensó que el fracaso del PRD había sido que era de pequeña burguesía. El PRD era de masa. La pequeña burguesía que tenía se fue con Don Juan al PRD. Y esa pequeña burguesía, Don Juan quiso transformarla por los círculos de estudios. Y sucede que los círculos de estudios fueron una agrupación de pequeños burgueses. Y Don Juan conociendo a la pequeña burguesía, quizás yo pienso ahora, hasta con sentido autocrítico personal, que la pequeña burguesía no se transforma leyendo la lucha de clases y como motor de la historia. No se cambia. Se transforma con el sistema de producción, con el sistema organizacional, con la estructura de cumplimiento y seguimiento de los resultados de la administración pública para beneficios sociales, que transforma la conducta de los seres humanos. Entonces yo pienso que ahí tuvo su gran fracaso, porque esa pequeña burguesía... Y te cuento una anécdota terrible a los dos. Me gusta contarle cosas aquí a Rosa y ahora a ti. Lo siguiente. Yo recuerdo el día que un compañero muy querido le fue a comunicar al doctor Peña Gómez en mi casa, que él había sido seleccionado por Balaguer para ser el presidente de la Cámara de Diputados. Posición que no se tenían los dirigentes del PLD. Y Peña Gómez le dijo, bajo ningún concepto. Díganle a Balaguer que yo no voy a permitir que me haga lo que le hizo a Don Juan. Esa es la base de la corrupción. El poder compartido con otras fuerzas, sin la verdadera formación, sin la verdadera control de lo que vas a hacer. Y ahí comenzó el desastre, en esa parte. Pero son ensayos que han dejado sus aspectos que ojalá sean positivos. Doña Milagro, y le ha dado trabajo a la Dirección de Ética e Integridad con los funcionarios del actual gobierno, obtener esa transparencia en las distintas instituciones. ¿Y cuántas denuncias de corrupción recibieron ustedes en el recién terminado 2021? Mira, yo noto, y lo puedo decir con propiedad, una tendencia a entrar todos, hay que avanzar más. Entrar todos en la comprensión de lo que es el sistema de portales, lo que es el RAI, lo que es la Oficina de Acceso a la Información, la obligación de entregar datos. Y encuentro que hace falta dotar al ciudadano de esos conocimientos para que pueda operarlos con facilidad. No es posible que el ciudadano lo sepa, cómo se sabe, cómo se ejecuta el presupuesto con el portal de la Dirección de Compras y Contrataciones o la Dirección de Ejecución Presupuestaria. O sea, hay tantos instrumentos que hay que educar al ciudadano. Y además, esa denuncia la que hace deben que crezca la obligación de informar. Yo tengo la satisfacción, muchos se asustan cuando yo le mando una denuncia, una investigación, me dicen, ¿qué es lo que está pasando? Estoy cumpliendo con la ley. Y a veces, la mayoría de las veces, investigamos y pueden ser ciertas o pueden ser falsas. Entonces, yo creo que sí que va creciendo desde que el gobierno inició, con la exigencia de la educación de bienes, que nunca se había hecho aquí. Era un indicio de que esa referencia hubiera servido para los que se fueron y no lo hicieron de referencia de sus dineros y que tuvieran instrumentos de prueba de su presunta inocencia. ¿Pero cuántas han recibido denuncias? ¿Y cuántas están investigando? Entonces, como llevamos un control de eso, cerca de 220 denuncias han sido recibidas. De las que se han terminado, 155 porque es un proceso de investigación, no somos la justicia, pero investigamos. Y quedaron, algunas no eran de esta incumbencia, porque algunas son del campo penal, otras son del campo personal, en su interés en una compañía, es el código de trabajo, no es la 4108. Entonces, la descalificamos y quedaban cerca de 19 pendientes de concluir, habiendo aumentado en un 200% las que recibimos y las que contestamos. En ese sentido, se va progresando y me siento bien. Hay algunas cosas que la gente todavía no entiende. Yo oigo que decir que por qué nos perseguimos, que nada más investigamos, pero que los empleados del gobierno lo dejamos. No somos la justicia. Nosotros investigamos y derivamos. Si creemos que hay un delito penal o una violación de una ley de tipo administrativo grave, la mandamos a la Procuraduría General de la República. Pero la Procuraduría General de la República es la que hace la investigación, habilitada por la Constitución, las leyes, y es la que dice, le voy a dar curso o no es justiciable, es propio para mandarlo a un tribunal o no es propio. Entonces, mucha gente cree, no cree en qué verdad la independencia judicial. Ningún funcionario de este gobierno ha llamado a un juez ni a un amigo de la justicia para pedirle un favor. Me lo dijo a mí, algunos funcionarios que trabajan en fiscalía, que he conocido, me dicen, mirá, esto es una cosa increíble. Entonces, en ese sentido, nosotros investigamos y mandamos, hay casos que hay que mandarlos al MAC, que es la instancia que conoce los conflictos de personal y que tiene establecido desde una audiencia interna con recursos humanos para conocer esos conflictos y un procedimiento que establece la ley 4108. Entonces, yo no puedo hacer la justicia, ni puedo tampoco cantaletear, no darme cuenta, la cantidad de precios preventivos que hay en el país, la cantidad de casos pendientes que tiene la justicia. Esa es una diligencia casi personal que hay que hacer, pero nosotros no participamos y no interferimos absolutamente en nada que tiene que ver con la justicia. Es una línea de política de gobierno que tenemos que respetar. Y te quiero decir una cosa, no fue con la Junta Central Electoral, no fue con los jueces de las altas cortes que prohibieron sus espacios, no fue con el tribunal administrativo, con el defensor del pueblo, no fue con el administrativo, no fue con lo que fue fundamental, lo que fue el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura. Y la decisión, el presidente, vuelvo a repetirlo, no conocía, no había visto en su vida personalmente, sabía que era Miriam Germán, aquí todo el mundo sabía que era Miriam Germán. Entonces, la verdad es que esa es una parte que hay que seguir fortaleciendo, pero que la gente tiene que aprender también qué es la justicia y cómo funciona. Doctora, el 16 de agosto del 2020 usted leyó un código, algo parecido a un código de ética en Palacio Nacional. ¿Cómo fue recibido por los miembros del gabinete, por su partido, y si esto puede ser el principio para que una institución como la dirección de ética debiera de tener... Los códigos de ética. ...comisiones de ética en cada institución pública? Otra cosa, te voy a explicar una cosa mucho más importante ahora. El código de ética fue presentado por nosotros porque era nuestra responsabilidad, pero fue firmado por unanimidad. Como todos se entregaron a unanimidad en la FECA Provincia, la declaración jurada de bienes. Y cada uno después, cuando llega a su oficina, instituyó el código de ética, como ahora estamos renovando los códigos de ética en toda la administración pública. Eso se sigue haciendo con constancia. Pero hay una cosa más importante. Las comisiones que se llamaron comisiones de ética, las comisiones de ética pública, por un decreto del presidente, el 713-21, se han reformado las comisiones de... en comisiones de integridad pública que van a ser en dar el proceso de elección en enero y febrero de este año. ¿En qué consiste eso? Las comisiones de ética estaban conformadas por un... impedía que participaran los servidores públicos del nivel 4 y el nivel 5, los más humildes. Anuncían que era porque eran susceptibles de ser comprados. Oye, me mira, y los que no compraban, se dejaron comprar los otros. O sea, la comisión existió. Pero ¿qué pasa? Que las comisiones de ética no pueden ser... son funcionarios públicos. Están pagados. Son parte de la estructura. No son veedores. Entonces nosotros las queremos constituir en comisiones de integridad. Que le den seguimiento a cada acción de ese ministerio o esa dirección comprobando la ejecución de todas las medidas establecidas por las leyes en el cumplimiento de las mejores reglas de administración pública. Porque todo lo que se publica en la prensa hoy tiene que ver con irregularidades. Gente que vendió gasolina sin permiso. Gente que pasó el proceso por encima de lo establecido, de la ley. Entonces, el seguimiento es importante. Y esos miembros de esas comisiones de integridad van a ser formados en las ISO, en las tres ISO. Y van a ser entrenados en el manejo como Rosa hace, como hace aquí Alicia Ortega, del seguimiento de las acciones internas a través de los portales. No están asustados. Ellos mismos decían era que no nos daban los documentos. Los documentos los tiene en raíz todos. El acceso a la ley de información. Imperfectos. Ahora hay que perfeccionarlos. Ahora hay que hacerlo usables, movibles. No puede haber PDF. Tiene que haber un documento que puedas analizar. Porque hay muchas mentiras o muchos que resolver y cambiar en el sistema de portales que es parte del sistema de integridad. Doña Milagro, uno de los primeros escándalos, creo que fue el primero de este gobierno de casos de corrupción, fue el de las jeringuillas del Ministerio de Salud Pública. No hemos escuchado nosotros, más que de instituciones, no hemos escuchado de una investigación. Ustedes en ética e integridad gubernamental trabajaron este tema. Yo estuve, yo estuve en la investigación que se inició ahí con una venta presunta de cargos, que fue un escándalo que nos motivó a movernos. E hicimos estudios y nos dimos cuenta que el problema no era ese, era mucho más allá. Y nosotros lo que hicimos fue solicitar al Ministerio de Administración Pública, al MAD, la intervención total del Ministerio. Porque ahí había problemas en muchos y eso es lo que el MAD junto con el Ministro Rivera están haciendo. yo creo que va a acabar con una gran información adecuadamente sobre esa materia. El asunto de la jeringuilla no fue lo cierto con lo que nosotros iniciamos, pero entendíamos que había muchas cosas envueltas. Mi impresión es que don Plutarco Arias, el médico que estaba ahí, un hombre muy conocido en Santiago, muy sociable, un hombre de valores, es muy posible que no fuera, no creo que estuviera activo en un acto de corrupción. Y eso es importante que convencemos. Hay que vigilar todo. Uno es responsable de la estructura, uno es responsable de todo lo que se mueve. Usted es responsable, usted tiene que llevar esa conducción en detalles para poder rendirle el mejor servicio al pueblo dominicano, que al fin y al cabo es el que nos paga. ¿Pero había gente de este gobierno involucrada en esa investigación salpicada? ¿De cuál departamento? Mira, creo que había muchos departamentos que corregir, muchos departamentos. Lo que nosotros vimos fue pedir una intervención que inclusive tuvo hasta la simpatía de la señora vicepresidenta de la República, de doña Raquel Pella, y que el mismo ministro lo entendió, los dos lo entendieron, que es una intervención total que había que hacer ahí. Creo que él trabaja, que Dalí Rivera trabaja sistemáticamente en toda la estructura. Hay muchas veces que hemos intervenido y son problemas típicamente de administración equivocada, de falta de formación, de falta de conocimiento, en la improvisación que se hace aquí, aquí hay que educar a la gente para ser funcionario público. De repente la política le da un cargo a una persona que no tiene noción de lo que tiene que hacer. No conoce la inducción al funcionamiento de los públicos. Y entonces hay que hacer sentido algunas intervenciones que hemos hecho de los casos que hemos conocido tienen que ver con intervenciones que están realizando todavía y ya realizadas en algunos, tanto la Contraloría General de la República como el MAC. Doctora, por años hemos escuchado la venta de puestos en el Ministerio de Salud, pero también en el Ministerio de Educación en el que no hemos visto una intervención similar y peor aún en las Fuerzas Armadas y ahora el escándalo de Sestú nos lo confirma. El Ministerio de Educación fue una señora que dijo que a 22 mil personas que habían cancelado le estaban cobrando 35 mil pesos cada uno por la liquidación. Yo que soy curiosa, me senté hice la matemática de la cantidad de montos que quedé por medio y de la cantidad de soquetes que se habían dejado quitado 35 mil pesos y eso es un procedimiento que va al mar, se calcula. Hace falta una cantidad de delincuentes para conseguir eso que a veces la denuncia es una desesperación por llegar rápido al cobro de un derecho de un derecho pero muchas veces no es comprobable. Esa señora fue interrogada varias veces y se le pidió a su abogado que asustiera a diferentes instancias y ella dio el escape por... bueno, el escape no, ella dio su denuncia pero no pudimos verificarla. Y en el caso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que además son instituciones bastante opacas, tiene la dirección de ética la posibilidad de investigar lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas con... Los casos de las Fuerzas Armadas han pasado directamente a la Procuraduría General de la República y nosotros le menciono los casos porque todo el mundo lo conoce. Todos los conocemos pero nos lo confirman. Son una cantidad de animales marinos y yo no... Sí, pero por ejemplo doña Milagro en el caso del Ministerio de Educación ha estado tejiéndose varios escándalos de corrupción. Ustedes han intervenido para ver cuál es la realidad de hecho renunciaron la mayoría de los miembros de una comisión de abeduría. Estamos hoy por consecuencia de esos procesos estamos en una comisión la Contraloría General de la Nación está compras y contrataciones porque muchas veces los procesos se inician en sitios que yo no soy rectora. Por ejemplo cualquier compra hay que averiguar en el sistema de compra cómo se ha llevado ese procedimiento. entonces entramos en una especie de combinación en lo que todos investigamos nos reunimos y encontramos una solución. El caso de Lina Vídez que por cierto me mandó la dirección el Ministerio una investigación que ellos hicieron que he compartido seguimos con nuestras comisiones porque es muy importante ojalá que la coincidencia de las investigaciones coincida con la del Ministerio y eso lo veremos eso llegó apenas el viernes o el jueves al Ministerio y un documento es una cosa así. Entonces esa visión si hay faltas en el procedimiento de pagos de compras y faltas éticas o de integridad o faltas de conflicto de intereses yo he manejado y legislado ya conflicto de intereses que en el país no había documentación hemos establecido preditoriamente antes que se apruebe en el Congreso una ley al respecto estamos nosotros conociendo ya conflicto de intereses no le doy de lado a nada se investiga todo entonces en ese caso estamos en ese proceso investigativo pero ese caso envuelve otros más hay otro que está hay una situación entre compras y el ministerio cosa muy simpática o muy simpática no rovedosa que ha sido llevado al tribunal administrativo las dos instancias están presentes en eso y es el primer gobierno que 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 siente que es un derecho de las entidades llevar la cosa a donde tiene que llevar el pueblo y creo que hay casos que se están dilucidando por ahí en ese sentido esas son más o menos las cosas fundamentales como la señora que era de por lo de más allá de los alcarrizos que dijo que estaban cobrando 35 mil a 22 mil y que y la cálcula era un cálculo monstruoso muchas de estas investigaciones doctora se centran en justamente las compras y contrataciones pero las irregularidades son mucho mayores hay la nómina nombramientos y conflictos de intereses y uno que llamó mucho la atención fue y que la gente pedía que se investigara era la relación de el ministro Lisandro Macarrulla con la construcción de la nueva victoria de su hijo yo hice lo propio tan pronto porque yo tengo que investigar denuncias físicas denuncias escritas denuncias de llamadas denuncias de rumor y o sea hasta sugerencias hasta propuestas para mejorar el 311 y todos los portales y yo tan pronto salió el rumor le pedí una entrevista a don Lisandro Macarrulla y hablamos del tema muy extensa y hice las preguntas propias yo no le consulté a nadie lo que tenía que hacer yo sabía que tenía que hacerlo y lo hice y quiero decirte que cuando conversé con él él me presentó a donde estaba el problema y él estaba en un sitio investigado porque era un asunto vinculado con el ex procurador general y ya estaba allá y ya estaba en la justicia y yo no llego allá nosotros no intervenimos en la justicia entonces en ese caso vamos a esperar que hace la justicia porque ya está en manos de la justicia hay casos en lo que el presidente tiene simplemente que suspender que hacer el suspenso porque está ya en manos de una investigación superior de un poder independiente en el caso del ministerio de la juventud una destitución reciente una investigación que hace ética e integridad un escándalo de la anterior ministra la anterior ministra no fue una investigación de nosotros nosotros nos sorprendimos cuando nos enteramos que ella estaba siendo investigada cuando depositó su declaración jurada ante la cámara de cuentas y la cámara de cuentas la depositó en la procuraduría general de la república ella fue convocada en ese caso nosotros no fuimos los agentes activos ya está en la justicia ya está en la justicia que hace el presidente tomar hacer una cosa que ojalá la hubieran hecho nosotros poner a esa persona fuera del área o sea no quiere quiere contribuir con que la gente se dé cuenta que hasta una acción de ese tipo puede producir ese riesgo es una manera inteligente pedagógica de ir algunas cosas algunas cosas caminando tú me dirás por qué no pasó lo mismo con Lisandro te lo voy a contestar porque te conozco primero porque es un caso en que no es ser directamente es a través de su familia y es la justicia la que dirá si tiene implicaciones o no en el caso de Kimberly de una mujer joven agradable era un caso que le implicaba a ella en la evaluación que la justicia hizo de su declaración patrimonial y eso es un caso de justicia es un caso que ya implica una investigación y en el caso de la última ministra de la juventud no se hizo una investigación y la procuraduría general de la república en la procuraduría no la contraloría que fue parte de la comisión la remitió a la justicia o sea que hay implicaciones la desde luego que ella tiene acceso a esos documentos y tiene todo el derecho porque el estado de derecho no es quitarte tu derecho a defenderte o el derecho a tener acceso a una justicia imparcial y ojalá que los que le tienen miedo a la justicia en este país sepan que la mayoría de los jueces no han sido designados por nosotros y una cosa que quiero decirte a los dos mira el contrato el convenio de lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas la firmó el doctor Leonel Fernández Reina el convenio de lucha contra la corrupción de la organización de Estados Unidos Americanos lo firmó don Danilo Medina y su congreso en plenitud en plenitud esa justicia viene de muchos años atrás de designaciones donde hay jueces maravillosos pero ciertamente es una justicia no es el control no es la línea que se quiere decir no es la politización es la independencia de un poder ejercido respetuosamente que reclamó el país por años en marchas multitudinarias en las calles y que firmaron y comprometieron las fuerzas políticas que no supieron aplicarla la obligación de nosotros y mi orgullo es haberlo puesto al día con todas esas convenciones en las que estábamos rezagados y por eso estábamos en los puestos más bajos en cuanto a transparencia y luchan contra la corrupción pero cuáles irregularidades se encontraron en la última administración del ministerio de la juventud doña Milagro es un problema de justicia yo creo que como eso lo va a conocer la justicia no es no es porque la gente sabe que destituyeron la ministra pero no sabemos ni tenemos ideas pero es que no somos la justicia Rosa es que la que tiene el ámbito de decir si lo investigado es cierto no somos nosotros es la justicia dominicana es la procuraduría que primero establece este caso si es cierto y va para la justicia hay imputaciones penales y entonces entonces parece que ahí llega cuando se aprecha de aquí que puede haberla pero tú no puedes salir a decir esto y esto y esto yo no soy ¿cómo se llama? yo te diría dos o tres abogados de las partes que están metidas en la parte marina de la vida de la corrupción yo no yo no puedo salir a decir que esto no, no cada persona y si es una mujer y si es una joven tiene derecho a conocer qué ha dicho la justicia y qué se dice que lo que decimos nosotros no se ajusta a la verdad ¿ese ministerio necesario? ¿tiene duplicidad de funciones por todos los lados? mira ese es un desafío yo creo que el presidente de Orla es un sociólogo con mucha experiencia en trabajo de la juventud inclusive vi que Claudio Camaño Vélez escribió un bello artículo sobre él que explicaba que de niño asistía a las reuniones del comité del comité no de la de la ONG sobre sobre Camaño y que siempre resultó una gente activa es parte de una generación diferente ojalá un profesor universitario en temas de de la parte sociológica que tiene que ver sobre todo con la juventud vamos a ver lo que pasa vamos a dar ese chance pero ese es el error que si no funciona como tiene que funcionar estaría justificando lo que mucha gente piensa que no se necesitan esos ministerios y yo creo por la mujer que lo que yo conocí andando por el mundo con el doctor Peña Gómez es que las cuotas afirmativas ayudan al crecimiento de núcleos humanos definitivos las mujeres gobernaron todo lo que fue la parte norte de Europa y lo hicieron con una eficiencia que todavía se recuerda y se mantiene debido a la cuota preferencial afirmativa de la cuota afirmativa doctora usted se reunió con el presidente Abinader después de que se difundieron los papeles Pandora en donde se revelaba que el presidente tiene registros de empresas en offshore y le pidió una explicación por qué había tomado esa decisión cuando al final de cuentas él tenía ya aspiraciones presidenciales desde hace 20 años y había estado trabajando él no lo explicó mucho antes él no lo explicó mucho antes y apareció en su declaración jurada y aparece la motivación y el origen de sus fondos fíjense que después que pasó eso el doctor el licenciado Luis Abinader compareció a un evento del BID hermoso del BID y de la OCDE con Martin Corman el presidente de la OCDE desde luego virtualmente y con la presidenta de Transparencia Internacional el presidente Abinader no ha sido gestionado por esa por ese proceso y eso es una cosa ya junto con sus dos hermanos don José Rafael José y Rita en lo que están integrando bienes familiares y heredados y aquí nadie puede dudar de la honestidad de José Rafael la venadera nadie entonces yo pienso que en ese sentido poca gente ha preguntado después te agradezco la pregunta para decirle que lo supimos desde antes los que trabajábamos con él y estábamos trabajando con la campaña conocimos desde mucho antes esa situación y creímos que lo correcto era colocarlo como él había decidido y ya lo había hecho pero no le podría parecer una falla de la ética dentro de sus bienes pero explíqueme usted dime tú dime lo parecido yo tengo los míos explíqueme tú los tuyos porque está está dando explicaciones entonces me gusta hablar de esos temas porque no he evado a ninguno está en su declaración lo sabíamos todos está junto con sus hermanos no está junto con ningún delincuente de una fortuna que el país conoce como se originó la familia déjeme contarle José Rafael la vinadera no permitió nunca que sus negocios le vendieran en el estado una gran dos grandes crisis yo conozco de José Rafael por dinero la primera siendo asistente el segundo de Magluta vicesecretario de finanzas que era el cargo de Magluta secretario hubo una entonces nombrado el presidente de todos los cargos llegó una cancelación de un chofer de la secretaría de finanzas la razón porque a un hijo pequeño de él lo había llevado sin permiso y en el carro oficial que no se podía usar para eso a ver al Santicló de la Margarita el que decía ojo y entonces lo canceló otra cosa su familia le vendió a una parroquia una cantidad de bloques y de repente eso consiguió la parroquia que se lo cubriera el gobierno y llegó la factura y él no lo aceptó esa era José Rafael Doña Milagro nuestro televidente Johnny Martínez coincide conmigo en una inquietud el tema del senador Alexis Victoria Jeff ustedes en la dirección de ética lo trataron sabemos que en la dirección de compras y contrataciones encontraron sendos contratos de él luego de ser senador bueno y además la comisión la dirección de compras y contrataciones inclusive contestó y mantuvo su pliego y el senado es como la justicia son organismos independientes y tenemos un gran problema que queremos resolver con una modificación que estamos haciendo a la ley que nos rige al decreto hacer una ley porque no podemos hacer un decreto cuando tenemos que tratar con problemas de ley por ejemplo las convenciones que hablaba contra la corrupción no envuelven al poder ejecutivo sino a la república dominicana lo que tiene que ver con drogas lo que tiene que ver con soborno lo que tiene que ver con la rotura de los principios financieros que quiere moverse hoy el mundo antes no era así pero hoy sí entonces nos obligan a todos pero yo no puedo pedirle a la Junta Central Electoral que si cumple o no cumple con los portales entonces estamos creando un organismo que dentro de la comisión económica la comisión económica y social que estableció la ley de desarrollo la ley 12 creemos una comisión conjunta para darle seguimiento a esos aspectos nosotros por ejemplo no podemos llamar al senado y a la cámara de diputados para exigir el aspecto porque las leyes el estado de derecho es muy añorado pero muy poco comprendido las limitaciones es muy difícil atender sí pero doña Milagro a nivel de partido no lo pueden hacer o qué es un senador a nivel de partido a nivel de partido estate pendiente en una comisión presidida por Eddie Olivares en la que está Elizabeth la directora de comunicaciones del partido y yo también creo que no sé si Miguel Salajardo pero esta comisión que nos hemos reunido dos veces algunas presenciales en mi casa y otras por lo virtual estamos fijando la posición del partido sobre estos temas que va a conmocionar al país violó la ley de compras faltó a la ética a la integridad y sigue como si y hasta su palabra le enseñó dijo que va a renunciar ese es un caso pero hay otros cinco casos graves de gente que se interfirieron en el narcotráfico que se metieron ahí y déjame tratar ese tema si por favor mira cuando un gobierno yo quisiera decirlo con cierta delicadeza para no herir sensibilidades que la junta central electoral regulara estrictamente en la vigilancia de los fondos de los partidos políticos mira cuando un gobierno designa a su gabinete comando de campaña oye lo que pasa Rosa yo tengo un ejemplo un regidor de vengan a ver que es un municipio legísimo no va a luchar contra otros ciudadanos va a luchar contra el gobierno entero con todos los recursos por todos los lados y eso crea una una visión de que si se consigue dinero se puede ganar no se va a ganar porque los gobiernos son poderosos hay que crear movimientos sociales como los que basó aquí una conciencia nueva de cambio que había producido nuestro propio movimiento político y la marcha verde y la sociedad dominicana y eso crea una distorsión de la política cuando todas esas fuerzas se unifican detrás de una candidatura el dinero el gobierno lo pone como un valor importante y mucho más vuelvo para atrás el 50 más 1 para ganar las elecciones distorsiona también la democracia y crea corrupción el más 1 que primero se hizo contra Balaguer y a lo mejor nosotros también participamos en eso porque hay que aprender a hablar la verdad y decir los errores y las virtudes que hemos descubierto cuando eso y después se hizo para conseguir el 1 que hacía falta y se hizo un repartimiento y ese más 1 se convirtió en una distorsión de corrupción de nuestra democracia si esas cosas no se cambian por lo siguiente una distancia entre el primero y el segundo y seguimos premiando a los que piden las elecciones al que pueblo rechaza sale premiar porque ese es el más 1 puede tener 5 votos y ese es el más 1 entonces aquí hay que revisar que nosotros estamos ya preparando a hacer el gran el gran el programa nacional de lucha contra la corrupción que abarca todos estos aspectos donde se crea corrupción y no nos damos cuenta ¿para el 2022 ahora? yo creo que es un compromiso inclusive tenemos trabajando organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial la USAI la Comisión Económica Europea conociendo experiencias experiencias porque hay que hacer un plan un plan que evite todos esos ripios sueltos de donde se crea la corrupción la corrupción en un sistema creado por años doctora y no se han tardado sobre todo un partido socialdemócrata no se han tardado demasiado en vigilar a su propia gente por ejemplo lo que vemos ahora diputados señalados por narcotráfico y la verdad es que hemos visto una inacción de parte del partido lo estoy explicando explicándolo a ente profunda para que el análisis no se quede solo en el caso yo te agrego a los otros cinco tengo el coraje de agregarlo no quedarme culo y explicar por qué ahora nosotros somos un partido de cinco años que ojalá otros partidos descubran de cinco años pero con una herencia no, no, no esa es la fe ese es el error creerse que venimos con la rata de atrás nosotros venimos de perder 37 sentencias en contra luchando por salvar la democracia nosotros no fuimos no nacimos porque yo quiero tres o quiero cuatro elecciones yo quiero tres yo quiero dos tú quieres dos no, no, no nosotros nacimos para salvar la democracia y eso hace que tengamos un criterio diferente y sepamos como siempre lo digo que somos representantes de la voluntad social entonces ciertamente no es verdad que somos el pasado somos la construcción de un futuro y se nota el urdimbre de cómo estamos haciendo la gobernación entera y ojalá un día venirles a contar las cosas que estamos haciendo ¿Ustedes no le han buscado sustituto al diputado Gutiérrez preso por narcotráfico en Estados Unidos? Nosotros tenemos un proceso jurídico ahí un congreso que tiene también que actuar recientemente creo que la Procuraduría General solicitó la designación de un juez que es el procedimiento de derecho de pleno derecho hemos se ha solicitado por la Procuraduría General un abogado para conocer el caso porque además tiene que ser autorizado por las cámaras para ser llevado a juicio entonces estamos en espera óyeme hemos hecho muchísimas cosas no hemos tenido el tiempo para hacer más tuvimos pandemia y con todo eso ahora salimos económicamente más fuertes salimos con un país que toma medidas contra la corrupción no solamente en la parte administrativa sino una brecha para la justicia estamos llenos de esperanza a pesar del COVID a pesar del Omicron a pesar de todo tenemos más fe en el futuro y ojalá que siga las fuerzas sociales como ustedes aquí preguntándome por esas cosas diciéndolas haciendo las transparentes explicándolas porque esa es la función de nosotros esa es la función de los sueños que arrastramos doctor hace un momento usted mencionaba por ejemplo que un legislador de oposición en campaña no tiene que luchar contra otro candidato sino contra el aparato de Estado que es el que tiene los recursos y se le explicaba en cuanto a que ahí es que facilita el entinglado mafioso la entrada favoreciendo con dinero e inclusive colocándose el mismo claro y hoy tenemos al presidente de la república en actividades oficiales rodeado si bien él ni siquiera ha dicho si va a o no ser candidato en las próximas elecciones pero si en su entorno se ve mucho el aparato electoral ya en marcha del partido éticamente usted considera que es correcto que esto ocurra ya una aparente campaña electoral campaña procedista en el entorno del presidente yo no siento la campaña yo si que siento que un partido lanzó 5 candidatos eso si que lo siento yo hay que ver parejo para aquí y para allá entonces tú te das cuenta como va cambiando la cosa pero ese partido también está acusando a el PRM y a la justicia de combinarse para atacarlos políticamente hablamos del partido de la liberación dominicana pero te estoy diciendo que ellos firmaron las convenciones su congreso aprobó las convenciones ellos todavía no saben por qué nos hemos rehecho porque nosotros venimos de un proceso crítico nosotros no nos dividimos porque este quería tres elecciones y este quería cuatro no nos separamos y creamos una nueva visión con criterios diferentes fuimos convenciones ganamos convenciones hicimos un padrón cambiamos una cantidad de estructuras nosotros intentamos ser un cambio real adecuado a lo que la República Dominicana está exigiendo interpretando a la sociedad pero ya dicen que lo están atacando por la justicia que solamente a ellos que lo están persiguiendo pero 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 no están equivocados y esa es la vía que deben tomar dime tú cuál te ha explicado que lo que ha publicado la prensa que no sé si los sometimientos es mentira ¿qué te ha dicho? no aquí está el certificado de que estaba él autorizado a vender a vender a oligón a su arte no 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 a vender gasolina la policía ok mira aquí está esos 67 millones nunca llegaron mira aquí está ellos se hizo bien es así como se hace fíjate que yo soy comedida en hablar de los casos nuestros porque tiene que tener el debido proceso entonces ciertamente ¿a quién le pedía? ¿a quién le pedía el pueblo en marchas grandiosas el fin de la impunidad? ¿a quién? ¿no lo escucharon? nadie oyó nadie oyó oye pero aquí tenemos un presidente que un rumor saca del gobierno a una gente excepto a Alisandro Macarrulla doña Milagro el tema de que Danilo Medina pero yo creo yo creo que te he dado una explicación una explicación que no es un caso que directamente le implica a él que puede resultar implicado quien sabe o no o ciertamente no no implicado pero hay un caso que está en la justicia doña Milagro ¿qué opina usted de que Danilo Medina se ha mencionado en el expediente antipulpo 90 veces y todavía no haya sido sentado ni siquiera interrogado por la justicia y los familiares de él que no solamente son Alexis Magali Lucía sino otros hermanos cuñados que también están siendo mencionados en el expediente su opinión doña Milagro la chica es terrible está por meterme en los problemas con la justicia pero yo me sigo teniendo es muy difícil pero me mantengo en eso yo lo que te puedo decir es que yo he sido familia parte de una familia que tuvo cargos presidenciales y nunca nos pasó esa es mi única palabra ¿pudo Alexis Medina hacer todas estas operaciones sin Danilo Medina darse cuenta durante ocho años? yo no hubiera podido con mi familia siguen preguntando te estoy contestando casi subliminalmente estamos en un año nuevo hay familias que por no haber sido seguidoras de los detalles que no por no haber tenido sensibilidad en algunos casos están pasando malos momentos lo que uno quiere es que nadie pase mal por eso para las comisiones de integridad pública de nosotros van a ser seguidoras de seguimiento para evitarle a ninguna familia que tenga que pasar por despedimiento situaciones enojosas y siempre existe la oportunidad en una justicia oye yo estuve en el primer consejo nacional de la magistratura yo sé como estaba la justicia dominicana y quienes se fueron designando y por qué no que se controlaba aquí y que no se controlaba entonces yo pienso que la justicia también tiene muchos sectores grandes independientes doctora antes de que concluyamos porque ya nos están presionando me gustaría conocer su opinión porque usted cuando dirigió el ministerio de educación hace justamente 20 años tratando de que todo el mundo tuviera documentos de que los niños fueron a la escuela se establecieron programas y uno de ellos fue darle acta de nacimiento a todos los niños para que todos estuvieran registrados independientemente del estatus de sus padres si eran nacionales si eran extranjeros si eran extranjeros que había permanecido en el país por décadas y hoy en la administración de la que usted forma parte nos encontramos con medidas que han sido muy controversiales como esta de negarle las atenciones de salud a todos los inmigrantes por no tener documentos lo que no ha sido verdad hoy mismo cuando ustedes leían las notas si hubieran seguido leyendo habrían conocido la cantidad de altianos que dieron a luz en la República Dominicana conjuntamente con la luz yo creo que a veces se confunde la gente en cuanto a la composición de fuerza aquí hay unas fuerzas pequeñas que inciden mucho con el problema de los haitianos como en Haití con los problemas dominicanos y le encanta ser simpático con ellos y deciden déjame hacer una escalación para que ellos se sientan bien la realidad es que hoy mismo la prensa dice la cantidad de niños haitianos que han nacido en este país lo de los niños mi problema no es si eran haitianos o dominicanos mi problema era que eran niños y las Naciones Unidas había ya formalizado el decálogo en los códigos de protección a los niños niñas y adolescentes que los dotaba del primer derecho el derecho a su identidad eran niños sin identidad que se negaba el conocimiento o sea más bruto más bruto y más bruto más se lo estaba hundiendo el Estado y ese no es el papel del Estado lo que yo hice fue autorizar su inscripción en la escuela pero me fui a la Junta Central Electoral y con el cardenal el monseñor Rodríguez el cardenal y firmamos un acuerdo la iglesia nos ayudaba con la Santa de Nacimiento regalándolas y la Junta Central con Morel Serra firmamos un acuerdo hermoso en que en la escuela le iban a dar iban a hacer el proceso de reconocimiento 17.000 niños entraron a la escuela con esa medida justa humana responsable y no eran yo no veía ni miré si eran negros o si eran blancos o mulatos porque los negros y los mulatos podían ser dominicanos o haitianos yo veía al niño como una fuente fundamental de los derechos que tiene el niño a tener una identidad este país cometió delito de tener los niños sin identidad en candidatos mire me decidió eso una visita entre constancia y el abacoa que nos encontramos miles de niños sin registro pero ahora con estas medidas que además está que fue una oleada digamos de medidas anunciadas por el consejo nacional de migración en donde dijeron de manera muy estricta no se aceptarán no se darán atención médica aunque se den pero fue una señal que se dio muy radical yo lo puedo decir con cierta gracia yo creo que compañeros que se equivocan políticamente en la concesión de las ideas que representamos como con el sentido de democracia y del entendimiento del papel de una sociedad y es una crítica velada a mi amigo Enrique se la merece mire hay mucha gente que está haciendo preguntas no eso ya de en vivo la mayoría ya usted la ha respondido que si está de acuerdo con la reelección del presidente que el tema de la corrupción en los partidos ya la mayoría de esas preguntas usted la ha respondido y es lo que la gente está preguntando doña Milagro el 2022 que se espera en políticas desde ética e integridad gubernamental porque hay muchos permeístas que tienen la cultura de servirse con la cuchara grande pero se le quitamos la cuchara se la dan por quitar porque todavía quedan no, no, no cuantas veces aparece una equivocación de criterio inclusive me ha tocado a mi dolorosamente salir a implicar que eso no es así y además la vida las suspensiones la fortaleza de compra lo que el trabajo que hace la contraloría demuestra que hay una vigilancia que antes no se tenía ese sentido es visible otra en ese aspecto de la reelección yo creo que que el presidente de lo que está trabajando pero si me preguntaran yo diría que estoy muy satisfecha con la vocación democrática del presidente ayer le oí decir que era un presidente que convence que convenzaba para convencer pero que cuando lo convencían a él de lo contrario tomaba la decisión en la dirección en que lo habían convencido yo creo que hace mucha falta un presidente que fuera a entregarle a Minerva Mirabal el secuato como abogada que nunca nadie le entregó yo creo que hacía falta un presidente que desde el punto de vista de vecindario invitar a a salud a los vecinos del palacio un día comienzo dice que está descendiendo en los números dice el PLD lo dijo el día del inocente el 28 de diciembre y descubrió una compañía que hacía mucho tiempo estaba desaparecida fue una coincidencia desgraciada si 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 te hubiera sentido práctico lo hubiera sorprendido doctora como usted dice el presidente también maneja muchos símbolos por ejemplo y hay un símbolo muy significativo desde mi punto de vista que vimos la semana pasada por primera vez un presidente de la república se vistió de militar y fue a la frontera pero lo acabaron lo acabaron fue a tendencia bueno estamos sorprendidos yo también yo voy a seguir siendo como soy como soy pero está de acuerdo usted yo creo que tenía que fortalecerlo a ellos porque están alejados de la frontera lejos de su familia y decidió que eso era conveniente yo no creo que lo consultó con nadie es una decisión de él y él tiene el derecho a tener su propia decisión es el jefe de las fuerzas armadas a mí no me gustaría vestirme de militar esto sí que lo digo yo preguntas no sobraron para poder hacerle a usted pero tenemos que terminar sí ya y yo también tengo que irme porque trabajo pueden cancelar pero muchas gracias por la gente que llamó porque indica que hay una cierta manera de conversar con cada ciudadano y por la oportunidad que me da el despertador de despertarme temprano hoy gracias a usted por siempre aceptar las invitaciones y por ser tan tolerante siempre a las preguntas a los temas para nosotros un placer tenerla siempre por acá doña Milagros yo los quiero igual tú lo sabes gracias vámonos a una brevísima pausa ya volvemos con el resto del despertador el primero de este año 2022 doyos buenos días gracias no no y hello